S10 Lite, S10 Lite, S10 Lite y S10 Lite. S10 Plus cuyas pantallas variarán de tamaño así como de innovaciones clave. Los detalles fueron revelados por el sitio de tecnología alemán Alabout Samsung y muestra características desde la parte frontal, posterior y laterales. En la parte frontal, el Galaxy S10, en contraste con el Galaxy S10, tiene sólo una cámara frontal. Pero con ambos dispositivos en la pantalla en lugar de arriba en el marco superior. Ambos dispositivos vienen con un puerto USB tipo CI, por suerte, con un conector de 3,5 milímetros para escuchar música. Además, se observa una pantalla Infinity o con finos biseles y mentón en la parte inferior del dispositivo. Su tamaño varía de 5,8 a 6,4 pulgadas. A poco menos de un mes para su lanzamiento, se siguen conociendo detalles del nuevo S10, ahora ligado a su precio, lo cual ha sido tema de qué hablar últimamente en redes sociales. De acuerdo con el portal italiano TuttoAndroid, los precios oscilarán entre los 16.000 pesos y los 28.000 pesos. Sin embargo, hasta ahora, sólo son rumores.